Esto no es peregrina, esto es joriza Ya empezó Ricardo Ray, tocando su jala jala Luego vino Ray Barreto, tocando ritmo de bala Y después Willy Polón, tocando Chetekole Ahora vienen todos los tesos, tocando joriza Joriza, oh oh joriza, oh oh joriza Joriza, oh oh joriza, oh oh joriza Este ritmo comandante, trajeron a Nueva York Con un movimiento suave, suave y amele con joriza Oh oh joriza, oh oh joriza Oh oh joriza, oh oh joriza Oh oh joriza Oye, y si mato, agárrame a don Héctor que ya se va Guantala, alevanta, alevanta, separado Empezó Ricardo Ray, tocando su jala jala Y mi pollo lo escuchó, y ahora está de bala Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Y con el detalle, vamos el coballe A Cali, Cali Valle Guantala, alevanta, alevanta En la calle de mi barrio, Simo Palibar y el Peñón Todos mueven la cintura, las compas de los besos Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Allá en la cuarta con quince, toda mi gente gozo Ahí se encuentran todos los lobos que vienen de Nueva York Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala a mi mami, guantala a mi mami Usted me la aguanta, mira la falla Guantala, alevanta, alevanta, separado Yo traigo la salsa, yo traigo el sabor Soy mi perpimiento, yo traigo la salsa Guantala, alevanta, 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 separado Guantala, alevanta, separado Guantala, alevanta, alevanta, separado Guantala, ale